Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo el story time de mi primer trabajo slash práctica del colegio Como siempre antes de continuar con este video les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho que le den me gusta a este video y que me dejen sus sugerencias de videos que ustedes quieran ver en este canal Ahora sí, comencemos con el video Yo les hice un video de mi experiencia como mesera en el cual les dije que fue mi primer trabajo y sí fue mi primer trabajo con paga, pero mi primer trabajo creo que realmente fue mi práctica del colegio Yo les hice una encuesta aquí en YouTube de que si ustedes querían ver un preguntas y respuestas, un story time o un probando productos para el cabello pues las personas que participaron decidieron este story time y también probando productos para el cabello el cual si Dios permite lo voy a traer la próxima semana Si a ustedes les gustaría que hiciera un preguntas y respuestas déjenme saber sus preguntas en los comentarios Ahora sí, pasemos al story time Ok, este story time va a ir desde o cómo o por qué decidí estudiar esa carrera hasta mi práctica del colegio Yo me gradué de bachillerato técnico en computación y ciencias y letras que era como tipo dos en uno Miren, mi papá me había mandado una computadora y no recuerdo bien si porque ya tenía la computadora decidí estudiar esa carrera o antes de tener la computadora había decidido estudiar esa carrera pero creo que decidí estudiar esa carrera porque ya tenía la computadora En el colegio donde yo estudiaba tenían administración de empresas comercio, que es como perito mercantil ciencias y letras, que era solo de dos años y la carrera que yo estudié Honestamente no me llamaba la atención ni administración de empresas ni comercio aunque hoy día me hubiese gustado estudiar administración de empresas pero de igual manera me ha servido muchísimo el que haya estudiado pues esta carrera Ustedes saben que yo crecí en un área rural que para ir al colegio teníamos que agarrar bus de una aldea a otra nosotros les decimos aldeas entonces no sé cómo funciona en sus países y me imagino que es lo mismo o similar al momento de hacer la práctica del colegio tú no decides sino que te dicen a ti dónde te va a tocar a varias personas les tocó ahí mismo en esa aldea donde estaba el colegio o en lugares más cercanos a mí me tocó ir a un lugar a la municipalidad de la cabecera del departamento que era como la ciudad ya todo diferente a donde yo vivía muchas personas en estas prácticas conseguían ese trabajo permanente después ya de graduados una de las cosas bonitas de cuando uno va a hacer práctica y que le emociona a uno es su traje de práctica nosotros elegimos una falda y un pantalón negro como con blazer y una camisita como con raffles en color beige entonces era como bien emocionante ya vernos vestidas nosotras y los muchachos ya de traje como bien elegantes el caso es que yo estaba muy alegre ya con mi traje me encantaba ponerme el traje para ver cómo me veía ustedes saben a las personas que nos tocaba ir a otro lado era un poquito más difícil porque teníamos que buscar dónde vivir y si no vivíamos ahí teníamos que viajar todos los días lo cual era un gasto bastante yo gracias a Dios tenía una prima como segunda o tercera que ya me permitió vivir como por un mes en su casa entonces el gasto era pues obviamente menos ya no tenía que gastar yo tanto en transporte entonces esta prima mía tenía un negocio de comida entonces yo me iba en bus hasta su negocio y luego me iba caminando de ahí hasta la alcaldía que era donde me tocaba hacer la práctica como para las prácticas usualmente uno compra tacones y yo de cabezona me compré unos tacón sotes así que iban antes puedo caminar con tacones me tuve que comprar obviamente un par de zapatitos chiquitos porque obviamente no iba a poder entonces me iba con mis zapatitos chiquitos hacia la alcaldía y luego ahí había un parque en frente de la alcaldía y me cambiaba los zapatos me cambiaba los zapatos ahí en el parque con otras compañeras porque a otras compañeras también nos tocó cerca o en la misma alcaldía pero en diferentes lugares y nos reuníamos ahí en el parque y nos tomábamos fotos les voy a poner una cuanta fotito por ahí para todo esto agarrar bus y el ambiente ahí donde me tocaba hacer práctica era totalmente diferente de lo que yo estaba acostumbrada yo siempre iba siempre íbamos a ese lugar a hacer las compras pero era como lo mismo todo el tiempo no era como vivir ahí y moverse ahí de igual manera cuando yo salía del trabajo me tocaba irme en bus hasta donde yo vivía a los fines de semana no todos me iba para donde mi mamá me iba creo quizás el viernes en la tarde y me regresaba quizás el domingo y los días que no iba donde mi mamá me iba creo en los sábados a ayudarle a mi prima en su negocio vendía su carnita asada cositas ahí bien ricos y también los domingos íbamos a la iglesia bueno, la cosa que a mí me tocó trabajar o hacer la práctica con la secretaria de ¿cómo era que se decía? ella era como la secretaria de la municipalidad donde se casaba la gente el trabajo era bien fácil creo que el programa que más utilizaba fue el Microsoft Word miren, yo honestamente no sé cómo hago estos story times porque mi memoria es como bien para algunas cosas me acuerdo bien para otras no lo que yo me acuerdo que hacía era como las actas de matrimonio básicamente editaba los nombres en Microsoft Word tenían ahí como un ¿cómo se dice? como una muestra de lo que era el acta de matrimonio para guardarlo en los archivos y básicamente lo que yo tenía que hacer era cambiar el nombre de las personas que se iban a casar y la fecha los printeaba creo que los printeaba sí y luego para cuando las personas llegaban a casarse pues firmaban y luego yo eso también lo iba archivando lo iba guardando como en unos gabinetes para que fuera todo organizado por año la fecha y todo eso era una pequeña oficina en el cual había como dos escritorios en el cual estaba la secretaria que era como la que tenía el cargo ¿verdad? más alto y la muchacha que era como su asistente y yo estaba ayudando a la asistente tipo otra de las cosas que yo hacía era contestar el teléfono dar información que se ocupaba que no se ocupaba incluso había mucha gente que iba a buscar información a pedir información entonces ayudar a esas personas decirle lo que necesitaba miren recuerdo que muchas veces como yo andaba vestida con mi traje de práctica cuando la gente llegaba ahí se dirigían a mí cuando yo era la que estaba haciendo la práctica se dirigían a mí quizás porque me veían vestida de una manera totalmente diferente a las dos muchachas porque ellas andaban casual bien vestidas pero casual con jeans y cosas así ahora la relación con esas dos muchachas yo me llevaba más que todo con la asistente me acuerdo que me metí un poquito de problemas ahí porque cuando yo quería ir a break a quien le preguntaba al principio que si podía ir a break era la asistente cuando yo debía de preguntarle a la secretaria pasé varios momentos incómodos porque como tú eres una practicante como que a veces como que no te tomaban mucho en cuenta por ejemplo me acuerdo que era no me acuerdo la hora de entrada creo que era como las 7 o 8 de la mañana a veces yo llegaba ninguna de las dos muchachas había llegado me tocaba esperar afuera era como que no me decían mira voy a llegar tarde o cualquier por cualquiera que fuera el motivo cuando mis demás compañeras me decían que ellas se llevaban súper bien con la gente ahí y que todo era súper nice y que muy bonito y a mí me pasaban estas cosas o sea yo hacía mi trabajo yo hacía mi trabajo me encantaba hacer de mi trabajo como les digo siempre me llevaba siempre me llevaba con la muchacha esta la asistente de la secretaria les diría que la experiencia ahí en la alcaldía o sea haciendo mi trabajo con la relación con las personas que yo trabajaba no era como la mejor ni tampoco la peor yo diría que estaba como en el medio tipo pero bueno me imagino que eso es algo normal de una práctica estás ahí de práctica pero lo demás tenía a mis compañeras cerca ustedes saben moverme a otro lugar donde pues todo nuevo no conoces gente al estar con tus compañeras por lo menos nos reuníamos a comer juntas la pasábamos muy bien la verdad hubieron otras personas ahí de la alcaldía que con las cuales llegué a tener una relación bonita para ese entonces creo que yo tenía 17, 18 años entonces básicamente en el área del trabajo esa fue como la experiencia creo que además de ser poner en práctica lo que uno aprendió en el colegio también es tener esa experiencia de pues de convivir con las personas en un trabajo de cómo funciona el trabajo la responsabilidad todas esas cosas ¿verdad? déjenme saber ustedes su experiencia de colegio de universidad ¿cómo les fue? como les decía al principio muchas personas cuando van a práctica incluso los contratan después de que ya se terminó la práctica creo que uno que otro compañero se quedó trabajando en la alcaldía en una alcaldía no estoy muy segura yo personalmente solo me gradué del colegio en ese mismo al mes o a los dos meses después me vine para Estados Unidos básicamente acá me ha tocado empezar de cero pero a pesar de todo esto mi conocimiento con la computadora no soy una experta pero me ha dado la facilidad de que muchos trabajos se me ha hecho súper fácil yo sé que en todo lado pues uno aprende ¿verdad? usa la computadora y todo eso pero ya es súper fácil para mí el utilizar una computadora pero bueno con esto concluyo este video esta cortita experiencia muchísimas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden darle me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho y no olviden de dejarme sus sugerencias de videos que ustedes quieran ver en este canal bye nos vemos en el siguiente video y